bienvenidos y gracias por estar en esta nueva conferencia de la expo canadá education esta vez estaremos hablando con laura aguirre quien nos presenta saint lawrence college con inicia tu futuro en canadá con saint lawrence college ellos se ubican en la provincia de ontario la hora les va a contar un poco más de los grandes beneficios de las ciudades medianas en donde se encuentran estos campos brockville cornwall y kingston la saint lawrence college también imparte muchos programas de alta especialización en artes aplicadas servicios comunitarios negocios tecnología informática y de ingeniería estudios de justicia ciencias de la salud oficios especializados hotelería entre otros laura va a estar también aquí como saben a durante todo el día hasta las 7 de la noche para que cuando terminemos esta conferencia puedan también visitar su booth y aprovechar las promociones y becas que ella también les va a estar contando en un momento más entonces bienvenida la hora hola a todos buenas tardes cómo están espero que no tengan mucho frío este pero bueno vamos a platicarles un poquito vamos a soñar un poquito de cómo si nos podemos ir a canadá sí cómo podemos a través del estudio lograr esa residencia permanente y de pronto pues hasta esa ciudadanía si cualquier duda igual al final lo vamos a poder platicar traigo folletos por si igual no tienen aquí les puedo dar un folleto y bueno pues comenzamos no con saint lawrence college la siguiente por favor nosotros la idea es pues abrir las puertas y abrir las puertas a estudiantes mexicanos estudiantes latinos para que puedan lograr un futuro en canadá de pronto ustedes al estar en esta expo pues ya están como muy enfocados en canadá solo recordarles que canadá es uno de los países más seguros más amigables con más oportunidades migratorias si con gran calidad de vida y también aquí vamos a ver un poquito más cuáles ciudades de pronto son también las mejores en cuanto a calidad de vida y bajos costos de vida para que sea viable el irse a canadá a estudiar voy a empezar con una foto panorámica si aquí muchos me han preguntado en la expo que pasan al stand y me dicen es que no entiendo cuál es un college cuál es una universidad yo lo que quiero es una carrera y me confundo esta es una foto de el campus de kingston de saint lawrence college quiero que sepan o que vean lo qué es un college público en canadá en canadá lo público de pronto es lo mejor contrario a méxico que a veces es lo privado en canadá un college público es así es un campus universitario es un campus que cuenta con laboratorios con talleres con todo tipo de actividades deportivas un college público como saint lawrence college cuenta con certificaciones de 1 2 3 4 años posgrados tiene el fondeo del gobierno si nosotros hemos tenido en millones de dólares en inversión del gobierno para mejorar las instalaciones para la tecnología para nuestros programas entonces que ustedes sepan que un college de pronto es similar a una universidad si que no ofrece de pronto un college áreas humanísticas pero un college siempre va a tener más lo que es la teoría con la práctica si entonces que sepan que esto es saint lawrence college son megacampus con todo tipo de instalaciones y con apoyos específicos para los estudiantes internacionales ahora bien dónde estamos ubicados si estamos en ontario de pronto ustedes cuando piensan en canadá alguien le puede decir cuál es la capital de canadá ottawa no es pero saben cuál fue la primer capital de canadá no fue kingston si entonces kingston antes de que fuera ottawa fue la capital de canadá estamos aquí no sé si puedan ver o les aparte les estorbe el boot estamos en una zona súper privilegiada porque estamos muy cerca entre toronto ottawa y montreal en ese triángulo pegado a la frontera con eeuu ustedes no tienen que irse hasta el polo norte hasta del otro lado de canadá para conseguir excelentes oportunidades educativas y laborales en esta zona que es considerada como la de las mil islas si es una región súper bonita es una región turística muy muy frecuentada por los canadienses y obviamente por este gente internacional sí pero que sepan que son ciudades de pronto medianas con los estándares de canadá yo ahí en la expo de pronto llegan y siempre me dicen quiero estudiar en toronto o vancouver no que son las ciudades más grandes pero que igual que sepan que actualmente encontrar alojamiento en esas ciudades es si no imposible súper complicado si la vida en canadá ha subido mucho han subido mucho los costos de vida subieron durante la pandemia muchos canadienses también están como migrando a ciudades pequeñas o ciudades medianas si como lo son kingston cornwall y brookville que es en donde estamos ubicados nosotros son ciudades medianas pero con gran calidad de vida si son ciudades que de pronto tienen pues mucha comunidad juvenil si mucha comunidad nueva de pronto pero la mayoría son canadienses entonces que bueno que sepan que son tres ciudades tres campos de san lawrence college de pronto el campus y la ciudad más grande es kingston y es en donde están la mayoría de nuestros programas en canadá si se crea una escuela pública es porque se necesita si se crea un programa es porque la comunidad lo necesita entonces que sepan que si los programas de kingston es están ahí porque es en donde se necesita no en esa comunidad y se planea de tal manera que si sale un programa nuevo es porque lo necesita la comunidad de aquí a 10 15 o hasta 20 años o sea así de planas de la planeación la manejan en canadá la siguiente por favor que vean ustedes no que si te vas de fuera de toronto de vancouver de octava o de montreal no te vas a ir a un pueblo que a veces tenemos esa idea no si nos salimos de la capital nos vamos a ir a un pueblo estas son fotos de nuestras ciudades de pronto acá pueden ver kingston abajo está brockville en medio está otra foto de kingston y acá está una foto de cornwall son ciudades que cuentan con todo tipo de servicios de facilidades de pubs restaurantes bares museos galerías eventos internacionales o sea ustedes en nuestras ciudades van a poder encontrar gran calidad de vida el choque cultural de pronto va a ser menos porque son ciudades más pequeñas sí pero tienen muchísimas ventajas algunas de las ventajas de estas ciudades y de esas ciudades medianas el alojamiento accesible ustedes chequen en internet encontrar un apartamento en toronto en zona 1 2 o hasta 3 es muy muy complicado y no les baja de los dos mil quinientos tres mil dólares aquí realmente el alojamiento es mucho más accesible aquí pueden encontrar un apartamento compartido en 600 800 dólares un basement un flat para dos tres personas una familia en mil mil quinientos dólares y o sea aquí el alojamiento es muy accesible comunidad muy segura y amigable más segura de pronto pues porque son más pequeñas múltiples actividades al aire libre pubs tiendas restaurantes kingston es la ciudad que cuenta con más restaurantes cafeterías y pubs por habitante en todo canadá sigue per cápita en todo canadá y es una ciudad que cuenta con la mayoría de los nuevos nuevas empresas no de emprendedurismo la número uno en todo canadá aquí van a tener una experiencia real canadiense no a veces a vancouver le llaman home cover porque llegan y ven a puros asiáticos de pronto aquí y en nuestros campus el 80 por ciento de los estudiantes son canadienses o sea ustedes van a llegar a estudiar con canadienses no sólo con extranjeros y eso es algo pues un plus no ustedes van a canadá porque quieren ver canadienses y eso lo van a ver en estas ciudades y lo más importante posibilidad de cubrir sus costos de vida trabajando sí aquí mucha gente dice pues yo ya tengo para mi colegiatura pero pues cuánto voy a gastar en gastos de vida yo quiero que trabajando pueda cubrir esos gastos de vida en estas ciudades si es posible ahorita digamos un salario mínimo en toronto no cubres los gastos de así de ninguna manera pero aquí si lo puedes lograr hasta un 80 y a veces hasta un 100 por ciento el trabajar medio tiempo sí que es posible y cubrir sus gastos de vida y hay excelentes oportunidades de empleo menor competencia para el empleo sí entonces o sea que estamos buscando ir a canadá ok ya lo tenemos queremos calidad calidad de vida ok lo tenemos queremos no descapitalizarnos y realmente encontrar oportunidades viables económicamente aquí lo pueden tener y bueno estas son algunas fotos que vean de pronto es una foto de un grupo de estudiantes internacionales tenemos más de 60 diferentes nacionalidades en ese 20 por ciento de estudiantes internacionales tenemos gente de vietnam de china tenemos africanos tenemos árabes tenemos gente de tailandia europeos colombianos salvadoreños mexicanos brasileños tenemos gente de todo el mundo va a tener una gran experiencia internacional pero dentro de canadienses la otra por favor y algunos datos no algunos datos relevantes que sepan que en san lorenzo o sea un college público que es a nivel universitario tenemos ya más de 12 mil estudiantes y en diferentes programas tenemos más de 100 programas a tiempo completo son estudiantes internacionales de diferentes de más de 60 diferentes países cada año ofrecemos 44 mil 600 plazas de lo que serían las prácticas profesionales de empleo buscamos si oportunidades de empleo para ofrecérselas a ustedes a los estudiantes internacionales tenemos ya más de 100 mil graduados que muchos viven en más de 75 diferentes países somos un college 100% verde el primer college 100% verde de ontario si en donde manejamos paneles solares manejamos turbinas eólicas y manejamos muchos de estos proyectos con el gobierno la siguiente por favor aquí que vean algunas fotos de nuestros campus y de pronto cuando dicen es que es un college y es que no sé cómo es o sea que sepan que son súper grandes instalaciones si aquí pueden ver fotos de un una semestre un inicio de semestre con estudiantes de todo el campus y en esta con solo estudiantes internacionales pero bueno que sepan esta es una foto de Cornwall que tenemos áreas de lounge, que tenemos laboratorios, talleres, tenemos gimnasio, tenemos alberca olímpica tenemos todo tipo de instalaciones tanto educativas como culturales, como deportivas, como actividades intramuros y extramuros para que ustedes no solo tengan una parte de estudios sino que tengan una gran experiencia de vida y esto se ofrece digamos que en todos los programas y también en nuestros cursos de inglés la siguiente por favor ok aquí también digamos ok no ya tengo Canadá ya tengo una ciudad con calidad de vida ya tengo un programa académico pero yo lo que quiero es trabajar tú Laura me aseguras que voy a poder trabajar en St. Lawrence College así como hay rankings de universidades, ya ven que sacan la mejor universidad para tal, tal, tal así también hay rankings de los colleges públicos en Ontario salieron hace un par de semanas los rankings y nosotros estamos como número dos, aquí no se ve todo la presentación, creo que está no sé si la puedan hacer un poquito más pequeña pero estamos como número dos en todo Ontario yo les aseguro así por los números que ha sacado el gobierno de Ontario que de todos los colleges que están aquí en la expo de Ontario nosotros somos el número uno en empleabilidad de todos los que están aquí en la expo somos el número uno en empleabilidad ¿qué significa esto? que nuestros estudiantes son de los mejor pagados y los mejor ubicados cuando se gradúan ¿cómo logramos esto? por la manera en que los preparamos y porque les apoyamos a conseguir trabajo creo que algo bien importante sobre todo cuando se van ahora tantas familias que son proyectos de vida o un estudiante que quiere realmente un proyecto de vida en Canadá el conseguir empleo es algo muy importante es algo vital y nosotros les ayudamos a conseguir empleo durante sus estudios y cuando se gradúan y el 91.1% es nuestra tasa de empleabilidad de que los graduados salen con una posibilidad de empleo en su área de estudio y tenemos algunos programas como el de Advertising and Marketing Communications como el de Civil Engineering que tienen esa tasa del 100% así les aseguramos al 100% que salen con un empleo entonces ya que tengo la ciudad y tengo el programa bueno, realmente voy a conseguir empleo esos son nuestros números y es algo bien importante y de hecho en todos los números que tenemos de estos índices de desempeño estamos por arriba de la media provincial de Ontario que bueno, como ustedes saben Ontario es la provincia más importante en Canadá es donde están las ciudades más grandes y entonces nosotros tenemos los mejores números en empleabilidad la siguiente por favor y aquí viene un poquito de lo que yo les comentaba de lo que era una universidad versus un college en un college van a poder encontrar programas prácticos 60% de teoría 40% de práctica a veces las universidades están más enfocadas en lo que es la teoría yo les digo aquí que se fijen mucho también qué programa están buscando si ustedes quieren filosofía literatura física cuántica lo tiene la universidad o sea yo ahí sí ni siquiera me meto pero si están buscando programas como negocios ingenierías de pronto turismo si algunas áreas que son ya como pues más prácticas entonces el college es una gran gran opción aquí no es ninguno mejor que otro son simplemente diferentes perfiles pero lo que ofrece un college son programas alineados a la industria programas en donde vas a poder conseguir un trabajo cuando te gradúas programas en donde sales con la experiencia laboral porque siempre ofrecemos esas prácticas profesionales programas que en donde sales con una certificación si estás estudiando computación pues una certificación de Microsoft si estás estudiando marketing tu programa va a salir con la certificación del Canadian Marketing Association entonces son programas que te dan todas esas ventajas colegiaturas accesibles a veces las universidades son muy caras hay universidades digamos de las grandes en Canadá que te valen 25, 30 mil o arriba de 30 mil la UBC te está costando 50 mil en algunos programas y en un college te va a salir mucho más barato clases pequeñas aquí no están en aulas magnas de 100, 200 estudiantes sino están en clases pequeñas y tienen más atención personalizada y obtienen una credencial en un menor tiempo aquí hay me ha tocado muchos que han ido al stand y me dicen yo estudié ingeniería pero o me quedé trunco o quiero hacer otra carrera y no quiero estudiar cuatro años entonces en un college pueden obtener una certificación el primer año el college les da una certificación a su segundo año les da un diploma al tercer año les dan un advanced diploma y al cuarto obtienen su bachelor degree su licenciatura y después pueden hacer los posgrados entonces no se confundan porque a veces preguntan por un diplomado no ofrecemos diplomados como lo vemos en México sino diplomas o advanced diplomas que serían carreras técnicas o carreras tecnológicas pero al gobierno no le importa de pronto si puedes pasar la siguiente al gobierno no le importa de pronto qué van a estudiar si es un diploma o sea un nivel on the graduate o post graduate porque si ustedes lo que buscan es estudiar y trabajar en todos nuestros programas lo tenemos si buscan el post graduation work permit que es quedarse otro periodo a solo trabajar al terminar sus estudios también lo tenemos en todos nuestros programas aquí que sepan porque yo he visto que aquí muchos van al stand que dice work and study porque todos quieren estudiar y trabajar bueno que sepan que todas las universidades públicas tenemos el work and study aunque no tengamos esa etiquetita en el stand y que el post graduation work permit solo lo tienen las universidades y colleges las escuelas privadas las escuelas de idiomas no les pueden ofrecer eso entonces el quedarse otro periodo a solo trabajar en Canadá lo ofrecemos en todos nuestros programas y durante ese tiempo pues que van a trabajar a tiempo completo al juntar mil quinientas sesenta horas ustedes pueden aplicar a la residencia permanente y lo más importante es que el college también les ayuda a ese proceso a ese trámite no tienen que pagar dos mil dólares a un agente migratorio porque nosotros les damos talleres tenemos agentes migratorios especializados certificados que les ayudan para todo ese proceso la siguiente por favor ¿qué áreas manejamos? aquí obviamente mucha gente quiere migrar pero que sepan que como estudiante es la mejor forma es la manera más directa para poder migrar a Canadá ¿por qué? pues porque imagínense ¿el gobierno a quién va a aceptar? ¿alguien que nunca ha estado en Canadá que no está formado pero que solo quiere trabajar o alguien que ya se estudió que ya tiene un título de Canadá que ya saben cómo se portó esos dos años tres años y que ahora se quiere quedar pues bueno esos son a los que busca el gobierno a la gente calificada ¿sí? a la gente que ya tiene un título de Canadá y nosotros tenemos las áreas las áreas de los skill trades de pronto pues son muy demandados primero porque son como que los más solicitados para una residencia y porque son bien pagados ¿no? aquí en México un mecánico no tiene muchas aspiraciones y le pagan a veces poco o a veces depende de él pero en Canadá todos los skill trades electrónica mecánica metalurgia instrumentación estética son muy bien pagados ¿sí? y obviamente todos los demás también tienen obviamente ¿no? muy muy buena paga ¿sí? pero que sepan que también los skill trades tienen opciones y también aplican para la residencia permanente la siguiente por favor la siguiente aquí vienen algunos ejemplos yo igual les recomiendo que mejor se lleven un folleto o pasen al stand y ahí tenemos todas las carreras que son viables para los estudiantes internacionales muchas de negocios de turismo de arte culinario ingenierías tenemos computación tecnologías ¿sí? muchos diplomas de dos y tres años y lo más importante que mucha gente como que se confunde todos los diplomas de un college se pueden hacer transferencia universitaria y convertirse en licenciaturas ¿sí? o sea a veces llegan y dicen es que yo quiero una licenciatura y tú me estás dando un diploma que sepan que todos los diplomas ¿sí? se pueden hacer transferencia a la universidad y nosotros tenemos transferencia para universidades de Canadá de Estados Unidos y de Irlanda ¿sí? hay programas como el de biotecnología en donde pueden hacer tres años en el college y después pasan a un año a una universidad en Irlanda y obtienen la licenciatura en ciencias por darles un ejemplo la siguiente por favor aquí vienen otras áreas son posgrados aquí hay posgrados también de muchas áreas diferentes igual todo está en el folleto pero que sepa que contamos con posgrados de dos, tres y cuatro semestres ¿sí? un posgrado que es para la gente que ya terminó una licenciatura la siguiente por favor también tenemos cursos de inglés ¿sí? aquí muchos yo he visto que muchos no tienen el nivel de inglés yo recomiendo que hagan un inglés en un college o en una universidad cuando les falte poquito ¿sí? cuando les falte poquito y que pasen al inglés y luego al programa académico nuestros cursos de inglés tenemos en línea y tenemos también cursos en el campus ¿sí? son bloques de cuatro meses que inician en septiembre en enero y en mayo es un inglés académico es un inglés que lo dan profesores universitarios o sea hay muchas diferencias entre una escuela de idiomas y un curso de inglés en una universidad ¿sí? y a veces por eso son más caros entonces si les falta mucho inglés váyanse a una escuela de idiomas pero si les falta poquito pueden hacerlo con nosotros en línea en el campus y lo más importante es que tienen acceso a todos los servicios de la universidad no somos un piso de un edificio ¿no? sino que tienen el acceso a todo lo que son los campos tenemos muchos otros más servicios ¿sí? aquí digamos como escuela pública el gobierno nos apoya nos fondea y damos servicios para los estudiantes internacionales desde un centro de innovación y vida estudiantil para que tengan clubes talleres muchas actividades atletismo a nivel varsity que es de competencia también lo tenemos un servicio de salud en el campus y todos los programas ustedes al momento de pagar la colegiatura ya les incluye un seguro médico no tienen que pagar otro seguro centro de empleo y servicios profesionales para que si consigan empleo durante sus estudios y cuando se gradúan tienen una tutoría y apoyo académico si a lo mejor están en una este en un diploma de mecánica pero tienen algún problema con una materia con alguna cosa que dicen no es que no logro llegar al nivel que tienen los demás les dan una tutoría todo esto es gratuito y les dan ese apoyo para que se nivelen en lo que necesiten asesoramiento y apoyo al estudiante y un centro internacional los International Student Advisors están con ustedes en el campus para que si necesitan un cambio de familia buscar una residencia sacar su work permit conseguir trabajo me siento mal tengo depresión lo que necesiten siempre va a haber un área que los va a apoyar ¿qué promociones estamos dando? algunos me dicen es que oye me conviene aplicar ahorita si me conviene no me conviene mejor lo veo después contigo estamos dando a la gente que se registra ahora en la expo la posibilidad de que ya como estudiantes del college tengan una beca de hasta dos mil dólares si hay becas si tenemos becas de hasta dos mil dólares canadienses les estamos dando la aplicación gratis que también es algo importante ustedes una vez llegan a Canadá también pueden conseguir otros apoyos y el college les ayuda para esos apoyos económicos que se dan a nivel facultad ciudad y provincial pero que sepan que también pueden conseguir apoyos económicos si justifican porque quieren ese apoyo económico y les estamos dando kits de bienvenida cuando se van ya al college desde lo que es el Larry que tenemos ahí en el stand que luego me han preguntado les damos una mochila les damos cosas de viaje entonces todo esto se está dando a la gente que está aplicando ahora en la expo la siguiente por favor requisitos de admisión aquí todo esto ya lo veo rápido porque la verdad es que todo eso lo van a ver con class lo van a ver con la agencia pero que sepan que bueno su boleta si es de prepa o bien de universidad según al programa que van su pasaporte la aplicación que les sale gratis ahora y constancia del inglés la siguiente por favor aquí pueden ver qué nivel de inglés necesitamos de pronto son 105 de duolingo para un diploma 115 para un posgrado y 65 de IELTS en el caso de la licenciatura que manejamos del Bachelor in Business Administration pero puede ser un IELTS un TOEFL un Duolingo un certificado de Cambridge o iniciar el inglés con nosotros o completar el inglés con nosotros precios aquí si ustedes comparan precios con universidades privadas de México salimos más baratos o sea si lo ven en pesos conviértanlo a pesos y van a ver que somos mucho más baratos un posgrado en alguna universidad privada de México sin dar nombres sale hasta el doble o triple de caro el dólar canadiense está como a 14 pesos estudiar un año con nosotros le sale aproximadamente 270 mil pesos y se paga por semestre las colegiaturas de 17 a 21 mil dólares tenemos residencias en cada campus pueden estar con una familia canadiense o vienen apartamentos privados apartamentos compartidos y les ayudamos a buscar todo este todo este proceso de vivienda les ayudamos a conseguir trabajo y si se van con su este cónyuge también le ayudamos al cónyuge a buscar trabajo y si se van con sus hijos les orientamos para la búsqueda de escuela de sus hijos menores de edad entonces es como el paquete todo incluido la siguiente y que recuerden que pueden estudiar y trabajar 20 horas a la semana durante sus estudios y en vacaciones o cuando termina su programa 40 horas a la semana que sería un full time y con ese tiempo de trabajo pueden cubrir sus costos de vida en nuestras ciudades que son ciudades medianas aquí simplemente para que vean tenemos ya una comunidad de latinos importante tenemos gente que se ha ido sola y que bueno sus papás de esta niña Liliana fueron a ver su graduación tenemos ahora estas chicas que son chicas de clase que se fueron dos hermanas las hermanas Lomeli que se fueron ahora en enero que están felices tenemos aquí a Celeste ella se fue con su familia y también se fue su esposo trabaja tiempo completo ella estudia y trabaja sus hijos toman la educación gratuita y la siguiente por favor tenemos a Vero que también se fue con su familia y ella ya va por el cuarto semestre ya va a ver el trámite de residencia pero son casos de éxito son casos que realmente iniciaron este proyecto de estudiar en Canadá que ya es su proyecto de vida algunos ya tienen la residencia algunos están en trámite pero que sepan que ustedes pueden ser uno de estos que nosotros les ayudamos para todo ese proceso de la mano de clase education y que bueno pueden aprovechar las ofertas o promociones que estamos dando durante la expo y la siguiente por favor yo aquí también si quieres pasarla para que salgan las redes les recomiendo que sigan nuestras redes sociales ahí les decimos cuando salen becas cuando salen algunos zooms que hacemos algunos lives y sobre todo que vean las redes para que vean los testimonios de los estudiantes tenemos testimonios por áreas por programas entonces que chequen si ustedes dicen bueno quiero estudiar biotecnología pues que chequen el testimonio de biotecnología que vean los campus y que vean sobre todo los videos de las ciudades para que se enamoren de estas ciudades que son preciosas y que tienen mucho que ofrecer a los estudiantes internacionales por mi parte es todo pero quisiera que bueno si tuvieran alguna duda alguna no sé comentario o que quisieran que ahondara en alguna cosa de todo lo que vimos que es una presentación muy rápida pero cualquier duda que tengan quisiera que me lo comentaran por favor y el que quiera un folleto igual le puedo dar un folleto y el que quiera un folleto de esta